¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les hago un vídeo en tonos verdes pero que luzca un poco como que elegantín, elegantón. Así que vamos a comenzar. Voy a estar utilizando estos lentes de esta tienda. Aquí está el nombre. Los lentes son estos, así que vamos a probarlos a ver qué tal, porque muero por probarlos. Vienen así en esta cajita. Vienen con su envase. Ya cuando lo vas a guardar, te lo vas a quitar. Y bueno, los lentes son así. Estos de acá. Bueno, no me dice el color de lente, así que. Vamos a ponerlos. Bueno, vamos a comenzar el maquillaje. Yo voy a utilizar este corrector. A mí me regalaron este corrector en México. No sé cuál es la marca. Dice Party Star. Es el número 01. Voy a aplicarlo como base de sombras. Ok. Y vamos a... Voy a difuminarlo con los dedos nada más. Bueno, ya después hacemos lo que es este, el rostro. Primero... Salud. Primero voy a hacer este... En los ojos. Bueno, vamos a utilizar dos paletas. Y voy a utilizar esta de Too Faced. Y voy a empezar con esta. Lo voy a poner como transición. Igual vamos a hacer acá. Pueden utilizar cualquier brocha. Yo estoy utilizando una de que me vino con la paleta de Anastasia. Aquí una amiguita me regaló esta paleta. Ok. Vamos a difuminar. Para esto yo después voy a hacer este, lo que es mi ceja, porque la verdad ahorita no la voy a hacer. Después ya me tomo mi... Me concentro y no me las cejas. Bueno, este... Ya que tenemos este color, voy a empezar con uno un poquito más oscuro que ese. Voy a tomar una sombra marrón. Como esta, como esta, como la que gusten. Y la voy a aplicar aquí. Para dar un poco de profundidad. Y la voy a llevar como que hacia la cuenca. O algo así. Ok. La llevamos hacia arriba. Luego voy a tomar nuevamente la primera sombra con la primera brocha y voy a difuminar. Ok. Ahora lo que yo voy a hacer es tomar mi corrector, que es de... Voy a agarrar un poquito de mi base. Como esta de acá seca, entonces me va a servir. La voy a agarrar con una brochita sintética y voy a marcar aquí. Ok. Este es un... Ahora, si es que tú en la parte de afuera quieres hacerla más difuminada, lo puedes hacer. Solamente quiero este cortecito. La voy a borrar un poquito acá. Aunque bueno, se seca bien rápido, por ejemplo. Como pueden ver ahí la base. Y es lo que me gusta de esta base porque seca bien rápido y no es como que tienes que esperar que seque. Uy, ¿quién es? Bueno, más o menos así. Ok. No lo quería hacer tampoco tan intenso el color. Algo así. Ok. Bueno, vamos a aplicar un primer color, que va a ser un color medio claro, como este de acá, que es un doradito. De la paleta de Jabal. Esta paleta de acá, que está bella, miren. Esta paleta. Voy a aplicarla bien pegadito aquí. Y vamos a llevarlo hacia afuera. Pero solamente lo voy a aplicar hasta la mitad de mi párpado móvil. Más o menos ahí. Igual, hago con este. No necesariamente tiene que quedar perfecto la parte de que hemos marcado. Pero, si tú usas hacerlo perfecto, lo puedes hacer. Me encanta esta sombra porque pigmenta súper bien. Luego, vamos a utilizar este verdecito que tenemos acá. Y lo vamos a aplicar desde afuera hacia adentro. Así de esta manera. A toquecitos. Algo así. Igual lo hacemos acá. Lo vamos metiendo. Ok, poquito a poquito metemos el color. Solamente que yo lo voy a graduar. Ok. Vamos metiendo un poco más este color. Igual acá. Para que se note, ¿no? Porque yo la verdad quiero que sí se note el verde, el graduado. Entonces, voy a trabajar en eso. Ahora de la paleta de Too Faced, voy a tomar color negro. Y la voy a aplicar aquí. Lo vamos a poner en esa esquiñita. Lo bueno es que esta brocheta tiene un tamaño preciso para entender. Y... Y la voy a usar. Ok, acá. Igual lo voy a ir aplicando las sombras. o menos así cuando yo me maquillo me concentro hay momentos en que me concentro voy a tomar con el dedo esa sombra verde y la voy a aplicar con el dedo esta vez quiero que quede bien el color lo voy a aplicar hasta la mitad de mi papel móvil ahora que ya tenemos esos colores voy a agarrar esta esta me equivoqué de paleta no importa voy a agarrar ahora de esta paleta voy a agarrar este color que utilizamos y vamos a tratar de difuminar un poquito con la sombra negra que hemos aplicado como que la voy a arrastrar un poquito y la vamos a difuminar con esa sombra ok vamos difuminando como nos guste ahora voy a agarrar esta brocha que es más grande y voy a agarrar la primera sombra y voy a empezar a difuminar ok y luego vamos a agarrar lo que es el color para el hueso de la ceja ustedes ya saben ya me conocen a mí me encantan los looks cinemáticos yo me siento inspirada más así y bueno vamos a tomar ahora la sombra que hemos aplicado al inicio aquí perdón aquí esta vez lo voy a aplicar y vamos a como que resaltar un poquitín acá ok voy a agarrar la sombra verde nuevamente esta paula que cara voy a sacar y ahora vamos a agarrar una sombra doradita si es más dorada que las que has agarrado mucho mejor yo voy a agarrar un pigmento que es este de la splash y es un pigmento hermoso pero para que funcione mejor y que se pegue en el párpado como yo quiero entonces vamos a utilizar un spray no tiene que ser un agua especial pero yo con cualquier agüita a mí me sirve vamos a agarrar un poquitito en por ejemplo un poquito vamos a agarrar y lo vamos a poner acá ven que está bellísimo pero vamos a humedecer más la brocha y vamos a hacer como una masita ok vuelvo a agarrar un poquito más porque agarre mucha agua ok hasta que se haga cremosito porque eso se seca rápido y vamos a agarrar un espejo y lo que vamos a hacer ay perdón perdón no casi 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 lo estropeo vamos a poner este de acá sin abrir mucho sin cerrar mucho después los ojos aquí ok vuelvo a agarrar yo lo que voy a hacer nuevamente voy a agarrar el color lo vuelvo a pasar de esta manera lo bueno es que se seca entonces ya queda bonito bueno ya estoy entrando en forma voy a utilizar esta paleta que me regalaron no se quien fue a ver bueno no tengo ni un color claro pensé que tenía claro vamos a utilizar un color en la ceja voy a utilizar esta sombra de de tu face y como ya hice mi ceja entonces vamos a darle luz al hueso de la ceja ok y examinamos ahora si es que ustedes tienen que limpiar esa zona lo van a hacer porque todavía me falta limpiar y voy a hacer mi delineado con este de acá que se llama Stally Style voy a utilizar mi espejito y vamos a hacer nuestro delineado antes de limpiar esta parte ok voy a hacer mi delineado a tu gusto chicas ya que tenemos el delineado ahora este vamos a pasarle un poquito de este otro delineador que es en acabado mate y lo voy a pasar más en la orilla como que para que pueda resaltar bien mi delineado ok en la parte de la orilla ok en esta zona solamente solamente un poquito nada más a ver ok así igual lo vamos a hacer acá ahora sí vamos a poner la base bueno chicas ya estamos transformadas ahora voy a poner un poco de corrector este mismo que puse como primer bueno chicas ya ahora vamos a tomar lo que es una sombra puede ser cualquiera yo voy a tomar esta que tiene un poco de destellitos no sé puedes combinar incluso la vamos a poner aquí abajo aquí ok igual hago aquí en mi otro ojo voy a utilizar este lápiz de city color sí city color es este el color surfer girl 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 a ver no embarrarme ay qué lindo color quiero que vean este bello color en la línea del agua está bellísimo bellísimo es poco voy a agarrar voy a ver cheque grande voy a difuminar bueno el delineado que es en el lagrimal depende de cada una si lo quiere poner o no ese es mi gusto de cada quien ustedes saben bueno este en las pestañas voy a poner esta máscara de Rimmel London vamos a probar todavía ni hasta me olvide poner las pestañas postizas pero aquí abajo si le voy a pasar regular ay Dios ok vamos a vamos a a tomarnos nuestro tiempo para poder este poner bien bonitas las pestañas como ya ustedes saben ahí me gusta ponerle bastante máscara a la parte de abajo de las pestañas bueno chicas ahora que ya tengo mis pestañas chiquitas bien pintadas voy a utilizar estas pestañas de Ouda Beauty que me encanta que se llama Fara a ver no puedo sacarlas yo me equivoco y agarro nuevas y nuevas en vez de agarrar una que ya está usada bueno son estas pestañas bueno ya que le hemos puesto pegamento vamos a esperar que sequen unos segunditos pueden ver mis pestañas como han quedado las pestañas están hermosas estas pestañas bueno chicas ahora para esto voy a utilizar mi iluminador que es este líquido y vamos a usarlo ok voy a tomar solamente lo que es unas gotitas ok bueno chicas el labial que voy a tomar va a ser uno bien natural ya ustedes pueden poner otro otro color este es de la splash es el inocent bueno chicas este ha sido mi look de mi look de hoy espero espero que les haya gustado yo sé que me transformo al maquillarme pero es algo que yo adoro que me encanta mi pasión y bueno espero que les guste este maquillaje que los ojos me encantaron porque lucen grandes lucen súper bonitos y el labial quise hacerlo súper bajo así que ese depende de cada gusto de cada persona yo quise hacerlo así de esta manera espero que les haya gustado que lo he hecho con mucho pereña para ustedes y bueno mis chicas nos vemos hasta la próxima cuídese de mucho y no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje así que nos vemos bye bye chau chau